Un inmundo que a volar, todo es genial Con Minecraft y más La diversión no tiene final Construyo historias aquí, aventuras sin fin Risas en cada vídeo, algo nuevo que improviso Suscríbete ya, a mi canal sin parar Jormarty que te espera, vamos juntos a jugar Cada bloque que poco loco, en mi mundo loco Es un sueño hecho realidad Tu compañía es mi felicidad Exploramos juntos, buscando el rumbo Construimos sin cesar, un mundo para disfrutar Con cada clic, más cerca a ti Creando magia en el mundo digital Construyo historias aquí, aventuras sin fin Risas en cada vídeo, algo nuevo que improviso Suscríbete ya, a mi canal sin parar Jormarty que te espera, que te coloco Cada bloque que coloco, que te coloco En mi mundo loco, en mi mundo digital Uh, 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 uh Exploramos juntos, buscando el rumbo Construimos sin cesar, un mundo para disfrutar Con cada click, más cerca a ti Creando magia en el mundo digital Exploramos juntos